¿Cómo andan gente? Cada uno de ustedes, como siempre te traemos móvil home que pueden ser de interés si la querés para vivir, si la querés para invertir, si la querés para poner en renta, para revender y demás hay diferentes móviles home en este canal de diferentes estados de Estados Unidos así que en este vídeo te voy a mostrar dos móviles home, dos móviles home que están publicadas por 9000 dólares las dos juntas, 9000 dólares, pero el dueño también está abierto a ofertas así que, ¿quién te dice si con algún poquito menos de dinero o una oferta en mano que le das, te llevas las dos móviles home? Quedate en el vídeo, que vamos a conocerlas, estas dos móviles home que están a la venta en South Carolina vamos para allá Siempre les digo a mí las móviles home que yo les muestro, cuando son mías, yo se los digo cuando me las mandan, se los aclaro, estas móviles home a mí me las mandaron al canal de paso, si tenés móviles home, acordate, yo te dejo aquí el mail tú me dices, quiero venderme a móviles home, publicamela, mostramela y nosotros te la publicamos, la idea es que la comunidad hispana, latina tenga el asesoramiento que necesita sobre móviles home en Estados Unidos y atención, también vamos a comenzar en Canadá yo actualmente estoy en Canadá por un tiempo, así que les pido por favor personas que están en Canadá y están viendo el vídeo déjenme el comentario si les interesa buscar móviles home si tienen para vender móviles home si quieren comprar móviles home déjenme por favor el comentario estoy en Canadá, me interesa en Canadá porque quiero empezar a mostrarles cómo es el mercado de las móviles home en Canadá es un poquito diferente al de Estados Unidos pero a su vez es muy, pero muy interesante bueno, en este caso el dueño me ha mandado fotos solamente, no me mandó vídeos pero así es como se ve afuera mire, yo te quiero comentar algo para mí la principal prioridad la van a tener ustedes los suscriptores, más allá de quien me mande las móviles home para la venta el techo, como está esta móviles home las dos móviles home están liqueando pero si ustedes ven la blanca tiene que hacer una reparación completa del techo un techo en este momento está saliendo a reparar entre 4.000 y 5.000 dólares más o menos siempre las móviles home van a ser una buena inversión siempre todo lo puedes reparar pero te voy diciendo estos datos para que tú tengas en cuenta los gastos que más o menos tendrías que afrontar si le quieres invertir la parte de abajo, la parte del siding es reparable por más que se vea fea no es tan costoso no es costoso, es solamente el faldón que le dicen pero si el techo es algo que tendrías que ver bastante después la parte de adentro se ve interesante es una trailer que tiene sus años pero fíjense cómo está la parte de la cocina las paredes no se la ve mal para nada lo único el techo, como les digo vieron que tiene esta parte blanca como que ya fue reparado interiormente yo lo que más veo hasta ahora es el techo, es el problema pero por dentro no se ve mal acá tenemos uno de los cuartos que bueno, básicamente el tema es el color verde que tiene es cuestión de cambiarle el color verde le pones un color claro y eso está bien fíjate que las maderas están enteras le puedes poner otro tipo de g-rock pero bueno, está bien esto acá tenemos otra parte si miras el piso, es otro detalle que yo veo que habría que ver hasta ahora voy viendo que techo y piso posiblemente haya que revisar el techo hay que repararlo pero el piso posiblemente hay que revisar y aquí tenemos otras de las habitaciones que miren cómo está o sea, está muy bien son dos habitaciones y dos baños cada una de estas Movi Home y bueno, aquí tenemos la sala también veo el piso como que hay que ver un poquito pero también la veo bien entera bien interesante el tema de la sala estas dos Movi Home, acordate, la ofrecen en 9000 pero son conversables tú le muestras lo que tú tienes que reparar le haces una oferta y él está abierto a ofertas, ¿verdad? en el teléfono, aquí te lo dejo el teléfono para que te comuniques directamente con él te saques todas las dudas que tengas y por último recordarte que abajo dejo el enlace del mail para que si tú quieres comprar o vender una Movi Home o quieres que yo te analice para que te diga cuántos pueden ser los gastos de reparaciones si te conviene o no escríbeme en el mail que aparece abajo en el enlace te dejo aquí también el correo electrónico y yo te voy a poder comentar con alguna foto, videos sobre lo que quieres comprar también bueno, ¿qué te pareció la Movi Home esta? déjame tu comentario siempre te digo a ver qué te pareció recordá que abajo en el primer comentario te voy a dejar el correo electrónico exclusivamente cuando tú me dices quiero mostrar mi Movi Home que está a la venta escríbeme a ese mail y nosotros te vamos a contactar para mostrarte esa Movi Home en el canal y recordá que pronto se vienen las Movi Home en Canadá por último recuerda que hay el canal exclusivo tenemos que se llama Todo Movi Home en el enlace abajo también es el canal exclusivo donde están todas las Movi Home en venta los vamos subiendo allá tienes que tener paciencia porque nos lleva un tiempito subirlas pero bueno vamos poniendo todas las Movi Home que vamos encontrando a la venta que pueden ser de utilidad nos vemos en el próximo video te dejo un gran abrazo y que tengas un lindo fin de semana chau ¡Gracias! 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 Chau